Muy complacido, recuerdo que fue mi periodo presidencial y mi despacho que se ideó crear esta radio que miren como ya llegó a todo el Perú con fuerza y muy democrática. Es una radio que expresa todas las ideas y todos los pensamientos que se vierten en el Congreso de la República. Eso está bien, mis felicitaciones de adelante. Más aún, se ha sido premiada por los organismos privados como una institución que practica la buena costumbre democrática.